El INCODER sí está llegando a la parte rural del departamento en lo que tiene que ver con la pesca artesanal y la acuicultura. Es un gran beneficio para el sector pesquero ya que es un fortalecimiento a esta área pesquera en nuestra Ciénaga. A ellos se les entregaron cinco lanchas, cinco motores fuera de borda de 40 caballos, se les entregó todo el equipo y el insumo para que salgan a pescar en la Ciénaga Zapatosa. Se trata del contrato de fabricar cinco lanchas de este tamaño, así como ven, de 10 metros de largo. El tema principal es el tema ecológico porque las canoas tradicionales están acabando con los árboles. Durante muchos años han estado talando los árboles y se están acabando. Entonces con este tema de las lanchas y una lancha se puede decir que es ecológica porque no tiene nada que ver con los árboles. Y la duración son 15, 20 años sin ningún problema. Antes esta embarcación era un poco deficiente porque en la Ciénaga necesitamos una embarcación que sea bastante eficiente. Al manejo pesquero en cuanto a ola, en cuanto a transporte, en cuanto al sistema de transportar el producto que nosotros sacamos a la Ciénaga. La capacidad en el caso de llevar pasajeros sería de unos 20 pasajeros y en el caso de carga, con la pesca, unas dos toneladas. La comunidad o las asociaciones, la asociación que opera aquí y la que fue favorecida en este proyecto, ellos están sacando aquí puro producto nativo de aquí de la Ciénaga Zapatosa, lo que es mojarra, lora, lo que es bocachico, lo que es dorada y etc. Va a ser más fácil, más diligente porque ahora sí tenemos la capacidad de diligenciar más rápidamente el producto y llevarlos al sitio de venta rápido. Inicialmente el proyecto estaba para que los botes fueran de 8 metros, se hicieron de 10 metros para beneficiar también a la comunidad, a los pescadores que tuvieran mayor capacidad. Sí, estamos totalmente agradecidos a toda la comunidad de este sector pesquero con el INCOER, ya que estas ayudas han representado un beneficio comunitario, no únicamente para las 10 personas que fueron beneficiadas, sino para una comunidad que también se está dando cuenta y que aspiramos en el futuro de que el INCOER se elabore en proyectos a escala en que puedan ser beneficiadas otras personas de la comunidad.